Bienvenidos sean a la Morrozona Su programa favorito de chismes, candentes, puercos, cochinotes, cerdos, asquerosos Así es Tan asqueroso como el acuario cuando no lo has lavado por días Semanas, así todo lomoso Y cuando el pescadito que chupas el vidrio de... Se te muere Ay, pobre pescadito la verdad Es que eso pasa por tener tan limpio los acuarios ¿Qué come? Pues nada Pues ahí está Eso les pasa ¿Ves? Hay que tener su dosis de puerqués para que... Marranada Y para eso venimos nosotros, para darles esa dosis Esa dosis deliciosa de lodo asqueroso Chúpale, caprichón Y comenzando con los chismes de la semana La semana pasada ya habíamos dicho que Lisa y el ahora expareja vamos a decir Todavía no se dice que es expareja, pero... No, pero pues digamos que van para allá O muy posiblemente Digo, no sé cómo arreglan los japoneses sus cosas Porque ya hay muchos que sí tienen esta cosa de No, ya me subí a este barco Pues ahora lo arreglamos Es que, pues es así Y lamentablemente sabemos que Japón Tiende a ser más una sociedad un poco más machista Y entonces lamentablemente se está viendo que Afortunadamente Lisa tiene ahorita muy bien posicionado musicalmente y en la industria Pero esto podría afectarle mucho a Lisa Aunque ella no haya hecho nada malo Por el simple hecho es que si se separa es como ¿Cómo puede ser que una mujer así se haya separado? Se cantó O que haya hecho, o sea, que no le dio el esposo Para que tuviera que buscarlo en otro lado O sea, todo ese tipo de cosas es como ¡Neta! ¡Y Lisa no hizo nada! No, pero pues peor lo va a tener ahora Porque pues, teniendo toda esta presión Todo este estrés ¿Cómo va a manejar toda su carrera? Pues no ¿Qué tiene que hacer? Los dos lados justamente anunciaron en sus redes sociales Que los siguientes conciertos Mínimo hasta finales de agosto Y presentaciones quedan canceladas Por cuestiones de salud y estrés laboral Eso fue lo que comunicaron vía Twitter Sí, sí, laboral Estrés laboral por el set de años Sí Laboral Te voy a amar Pero pues vamos a ver Los que sí van a tener conciertos Son los de Larkensiel Que están cumpliendo sus 30 años ¡Felicidades! Y aquí se ve que el aniversario del dinero Puede más que las enemistades del grupo Porque Porque sí, se van a juntar para tocar Sí, a huevo Va a ser como el 22 de este mes Y va a ser vía internet Porque la pandemia Pero eso quiere decir que se va a poder ver En cualquier parte del mundo Así que compra tus boletos Para poder entrar a verlo ¡Nice! 300 dólares ¡Ay! No, no, no es cierto No son 300 dólares Son 30 dólares No, no, no podemos ponerlo a cargo de la Morbosona 30 dólares Que sí, lo podemos poner Con nuestros ingresos actuales de la Morbosona Vamos a pagar esto en como 20 años ¡Yes! Por un boleto Tendrán Morbosona durante mucho rato A pagar esos 30 dolaritos ¡Ay, Dios! Del otro lado Estamos a un año De que lamentablemente El SEGA de Akihabara El edificio de SEGA en Akihabara Puede cerrar sus puertas Y el de Ikebukuro dijo Yo también en septiembre me voy ¡Ay! Entonces, ¿qué va a ser de lo que está ahí? Ya, ya, o sea Este lugar tan emblemático Esta esquina Se podría decir Toda roja Toda seca Que ha salido En montones de animes Que ha sido punto de referencia En Japón Pero ahí nos vemos ahí Y todo Pues que sí Es como si quitaras La estatua de Hachico O si cerraras El río de Hachico Pero le está Hachico ya no está No, no es cierto Así está O sea, podría haber dicho La quitaron para evitar Encuentros por la pandemia ¡Ah! No, así está todavía Pero sí Justamente la pandemia Obligó a esta grande A cerrar también Este emblemático lugar ¡Qué mal! Pero pues ya Ya estamos del otro lado Ya estamos del otro lado También con esa noticia De que sus personajes Están vacunados ¡Ah! Le actualizaron El antivirus ¡Sí! Ya funciona de otra manera Ya tengo el chip Y ya voy a hablar Con la madre Rusia ¡Ah! Nosotros Yo pensé que Hablábamos De los de SEGA ¡Ah! Sí, ya nos vacunaron Pero con madre Rusia Se nos tocó La AstraZeneca ¿Entonces por qué? ¿Con quién estoy hablando Entonces? ¿Pietro? ¿Pietro? Me preocupé Y después de estar Al borde de la muerte La inyección Por fin terminó De morir Pero nosotros Seguimos con vida ¡Ey! Esperemos la segunda dosis Ustedes también Acuden a vacunarse Y cuídense Acuérdense que estar vacunado No los exenta De enfermarse Ni contagiar Solamente de que no Les dé tan culé Pero aunque estén enfermos Recuerden que pueden Disfrutar mucho anime Y vamos a hablar Precisamente de las Siguientes series Por lo cual Si no han visto alguna Por favor vayan a verla Y luego vienen O la adelantan A ese pedazo Si no la quieren ver O si no les da igual Pues escuchen De qué vaya A lo mejor les interesa Y luego las ven Y dicen ¡Ay! Sí me interesó Pero ya me espuilearon Es como Pues para que vengan Al chisme Que nos están dejando Ahí comentarios De unas pocas personas Así importantes Para nosotros Pero pues Sí Pero luego nos dicen ¡Ey! Es que yo sé Yo veo mucho anime Y después les empezó A decir de anime ¡Ay! No he visto ese Y no he visto ese Y no he visto ¡Ay! ¡No, no, no, no! Pero bueno Ahí está Justamente nos dejaron Ahí un comentario De que habláramos De Vanitas De libro De Vanitas ¡Uf! Que se está poniendo Muy bueno Entonces para que veas Para que veas Que si leemos los comentarios No es muy difícil ¿Verdad? Pero va a quedar Vamos a hablar de ese Y de todos esos Que aparecieron Y vámonos con Vanitas 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 Bueno Vamos a hablar Sobre vampiros Sobre todo vampiros Sobre la luna roja Y vampiros Sobre la luna azul Un momento Por favor Ya Ya grité todo Lo que tenía que gritar Ahora sí Vamos a hablar De vampiros Y de sus relaciones Tan extrañas Y cosas Y donde tenemos Un humano Que están aprovechándolo Como succionador oficial Es que si puedes tener Tu muestra para llevar O sea Hay que usarla Pues Y ahí lo tienen Al poder Sí oye ¿A poco no te pasa Así de que tú vas a decir Ay ojalá Como que me dio La sed de la mala Hay que Tráetelo para exprimirlo Un ratito Pero parece Que lo traes Así como Pachita Pues cantimplor Aquí te lo sacas Y guárdatelo Vean Noé Siempre anda cargando A este Vanitas Así como si no hubiera Problema por lo mismo O sea yo creo que Sí se lo tiene Para llevar Y para cuando Se le antoje A cierta vampireza Que ya vimos Que tiene unas ciertas Intenciones sucias Con Vanitas Nah pues es que Nomás ven Ahí se les antoja Literal Ve nomás Ve el chupetón Que le dio La mujer El chupetón Le succionó Hasta las ideas No pues Pero bueno Después del chismesazo Que tuvimos Sobre Qué va a pasar Entonces ahora Con los vampiros En un futuro La serie de Vanitas Nos está enseñando Que pues ahora Vanitas está siendo Protegido por uno De los reyes Príncipes Vampiros Nobles Y qué hace ahí ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? ¿Y por qué ahora sí? Pues porque ahora le interesó Ay que Y porque ahora no es Sin saber quién era Y ni sin temerla Llega y le dice ¿Qué papá? ¿Qué te vas a meter con este? Pues te vas a meter conmigo Y la prole Este güey está respaldado Por su banda ¿Y tú quién eres? Ni siquiera te conozco No y para que la hermana de Domi Que ya vimos que tiene su carácter También se quedara así de No, 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 no No, 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 no Sí, sí Sí señor Pásele Lléveselo Cuídelo Yo, yo Quiere, quiere O sea Estaba a punto De romperle el cráneo Estaba a punto De cortarle la cabeza Y llegó este hombre Y dijo No, esto está bajo mi protección Y ella dijo Se acabó Nos vamos Bueno, ya voy ¿Quién tiene hambre? Porque aquí no vamos a comer de nada No, no Aquí no Aquí no Aquí nadie comería No Sí, o sea La cuestión es Yo me pregunto Sobre todo es ¿Dónde estaba Y por qué ahora? Pues he estado Una incógnita Pero pues ahora Que ya Vanitas está siendo protegido Por los vampiros Y ahora ya puede ser El doctor oficial Por así decirlo Yo te curo Se te olvidó tu nombre Yo te enseño Cómo escribirlo Pero Pues qué maneras de curar Porque también ya vimos Que Vanitas está dispuesto A matar Vampiros Que ya no tienen Este Pues ya no Ya están descarrilados Como cualquier profe De escuela de gobierno O sea No, ya Ya le pongo 70 Y ya no venga Vámonos Hágase de mi clase Mano de obra barata Pues vamos a ver Qué tipo de obra barata Va a seguir siendo Para la siguiente semana Y vámonos con Vida adulta El anime Con Uramichi-san Que nos va a mostrar Una nueva manera De odiar el mundo Ese momento Donde tienes que ahora Después de estar practicando Horas y horas Y horas Y horas Y horas Sales al público A darle todo Todo Literal todo Pero bueno Justamente para darlo todo Hay que prepararse Con todo Y hay que revisar Que todo está en su lugar Hasta los chicles Y para esto Tenemos una persona En específico Que se va a encargar Nuestro coreógrafo Nuestro coreógrafo favorito Se va a encargar De revisar Si los chicles Están en el lugar Correcto Eh conejito Traes todo ahí ¿Tres chicles? No Y este paquetote Es el conejo de pascua Y este es Y con esto Descubrimos Que el conejo Era café Pero de tanto agarrón Quedó rosadito Y ahora necesitará Talquito Para estar en su color Creo que Este cojo se llama El lo Nissan Que canta Es mi primo O alguna cosa así Porque así de que Nada más Esas tonterías Son cosas Aquí adivinen Qué personaje Somos yo y yo En Oni-chan Tío en Oni-chan En Oni-chan En Oni-chan En Uramichi Adivinen quién es quién En el ánimo Un depetario Ay Ay 30 años más No falta que canten De soy una serpiente En medio de la Junja De dos cocos ¿Quieres ser Una pata? Sí Ay Ay ya Basta Me duele Cocopo Ay lo peor de todo Es que ya descubrimos Que Nuestro coreógrafo Está muy interesado No solamente En los huevitos De pascua De nuestro conejo Pero también en él Porque o sea Ya terminando La función Al primer personaje Que va a darle Un abrazo emotivo Fuerte Pues cuando lo despellejas Hay que terminar De triturarle Completo No pues ya le reventó Para sacarle el bagajo Y todo lo que le cuelga Sí Ay vamos a ver Mira la campanita Tolón Tolón Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa La siguiente semana Y vámonos A lo teatral A Kageki Shoujo Vámonos Con estas chicas Que están pasando Por unas Dificultades Difíciles Cada vez más pesadas Cada vez más difíciles Es que aquí vemos Que tenemos A Watanabe Que prácticamente Le dicen La Kakashi Porque nomás No puede crear nada Solo Pero ah que bien Copia todo Wow Es muy buena Es muy buena Recordando cosas Es muy buena Haciendo emociones Es buena copiando Tal cual O sea Puede hacer unas Mega interpretaciones Siempre y cuando Las haya visto antes Pero cuando no tiene eso Antes Es una papa Probablemente El maestro Ya lo detectó Y sea lo que le está diciendo Porque le dicen Una cosa Muy muy severa Tú nunca vas a ser Una estrella Si no cambias Y es eso Porque Cada estrella Tiene como Su cuestión Característica Y Watanabe No tiene Su característica Es muy buen Imitando Pero no tiene Lo que la hace ser La Watanabe Y fíjate que se me hizo Muy feo Después de que Hicieron esta obra Y ella fue la que Resaltó más de las cuatro O sea Ella sabía perfectamente A dónde tener que estar viendo Tenía la posición correcta La entonación correcta Realmente estaba Muy metida en el papel No se equivocó De este Kodosama De frase Como La otra Gemela Que la verdad Si ya Pero es que Creo que la otra gemela Tiene este problema De justamente Ser gemela De no querer Como sobresalir Porque siempre es como Ella al lado de O sea Es como en conjunto Y creo que ahora Le está pegando mucho Al ver que su gemela Luego luego fue de Sí Yo soy Julieta Entonces como ¿Por qué me estás dejando sola? Y este momento Donde ella dijo No Yo no quiero ser Julieta Yo quiero estar abajo Yo prefiero estar oculta Entonces Teniendo esta oportunidad De tener un protagónico Y sobre todo Con lo que estaba pasando Con Ai Porque o sea También le faltaba Mucho 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 El mejorar Tanto como Su sonrisa Sus emociones Que parece que nada más Tiene una Desinteresada totalmente Sin embargo Sabe exactamente Cómo moverse en el escenario Hacia dónde Voltear y todo Entonces Hacia dónde voltear Todavía tienen que decirle Que no estás trabajando Ya para una persona Ya no estás trabajando Para pocas Tienes un público grande Tienes que saber manejarlo Es que sí y no O sea Es verdad lo que le dijo El maestro Pero es que ella Lo dijo muy bien La persona a la que Le estábamos haciendo la obra Era usted Por eso a nosotros Nos enseñaron Que aunque hubiera Una sola persona Nos dirigíamos a ella O sea También se traduce a Dirígete a las personas Que haya Si hay muchas A muchas Si hay una A una Pero bueno Hablas del prestigio De una escuela Donde siempre va a haber muchas O sea Te tienes que acostumbrar A que tienes que ir volteando Y darle A todo mundo su espacio Sí Y justamente Creo que el maestro Tiene muy buen ojo Porque Guatanave lo hizo excelente Todas quedaron Impresionadas hasta él Pero Él llegó al punto Muy cuero De decir Sí Sé que tienes un talento inmenso Pero El maestro Se ve que tiene Esa experiencia Porque le pudo haber dicho No sabes que Lo hiciste muy bien Vas bien Pero no Le dijo tal cual De Estos son los problemas Que vas a tener Entonces Le ayudó a futuro No le dio la salida fácil Porque entonces Guatanave se pudo haber dicho Estoy haciéndolo bien Y no va a evolucionar Mejor que eso Le digo ahorita Que esté en primer año Pero pues ahorita Yo creo que va a quedar Súper devastada Un buen rato Vamos a ver Cómo huele Va a zarza La siguiente semana Zarza 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 Y nos vamos Al acuario Al topo acuático De la arena blanca Eh En donde Vemos que La mamá La mamá De nuestra ex idol Va Con una furia Descomunal A buscar a su hija Porque Ella siempre ha tenido A su hija A su merced Y siempre su hija Ha hecho lo que ella quiere Y por eso Esta vez No va a dejar Que se quede en el acuario Oye no 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 Tranquilo No es el caso No la verdad no Pero es que necesitábamos drama Porque la verdad La mamá resultó Ser demasiado comprensible Y pensé que iba a ser un dramón ¿Y cuál dramón fue? La verdad es que se hizo un dramón Mucho más grande De lo que era O sea Técnicamente hicieron escaparse A nuestra protagonista Para que saliera huyendo Del Acuario Y Corre Corre que no te alcance Tu mamá no te va a poder llevar nunca Tú ve Ve a los saltos Corre hasta que ya no puedas Nosotros la distraemos Y la verdad La señora además Venía a ver Cómo está su hija Y la extraña Se la iba a llevar Porque por primera vez En su vida Desde que la niña Tiene como Uso de razón Y que ya se atiende Semi solita Pues nunca la había necesitado Siempre dijo Quiero ser idol Me voy a vivir sola Voy a luchar por mi sueño Ahora estoy acá Y pues la mamá se sentía como No estoy siendo mamá O sea La quería cuidar La quería cuidar O sea Y pues resulta Y pues resulta que al final Pues es eso O sea Es que Yo nomás quiero cuidar A mi hija Y no he podido Me siento un fracaso Y aquí vemos lo feo Que nos dicen los abuelitos Que dice Mira Mientras esté Con salud La vas a poder ver con quieras Y que vemos la foto De su hija Ay no Si ese momento feo En donde la abuela Está volteando Y nomás ve la foto De su hija Y es de Porque después ya no la vas a ver ¿Verdad? Entonces este Aprovechala Ahorita que está viva Sí O sea Tú déjala Y es parte Y todo Pero Sí Yo pensé que iba a ser Un drama más grande No No O sea Lo que pasó Incluso fue decirle Mira mamá Me voy a casar con ella Lo único que pasó Fue A la mamá La solucionaron rápido Le dieron alcohol Le dijeron que Este Que iba a estar todo tranquilo Le dio comida, alcohol Y le dio un sesión de spa Y su sesión de terapia también Así de ¿Por qué te preocupa tanto? Y ya Se acabó La mamá ya estaba así De Sí, ya Lo que pase Pues que me quiero quedar Está bien Quédate ¿Cuánto quieres? Te vas a quedar en verano Y luego regresas En verano y luego regresas ¿No? Sí, yo me voy a quedar A ver A todas Todas las vacaciones Quédate Todas las vacaciones Quédate Sí ¿Y quién Es tu novio ¿Es el que está ahí al lado? ¿O es la chica A la que le estás agarrando la mano? A ver Explícame bien ¿Cómo están las cosas ahí? No más pasa A ver a los dos A los dos Aquí Ay, Okinawa Qué liberal es Okinawa Sí, porque Ahí empieza a ser Es algo muy extraño De repente O sea, es como Son demasiado amigas Y apenas se acaban de conocer Es como Bueno Pues ya Ya se agarran de la manita Tú no sabes uno lo que hace Cuando limpia un acuario Yo solo digo Que el novio debe cuidarse Porque si no se la van a bajar Se la van a bajar O el novio ¿Eh? Pues el amigo que invitó ¿No es su novio? Si es el novio, ¿no? Bueno Parecería que era el novio Dice que ahí va a estar siempre para ella Que siempre la va a estar ayudando Que este Él quiere Él quiere Pero luego ya ves que el otro También quiere con él Ah, sí O sea, ahí hay Todos quieren con todos Y a nadie le hace nada Okinawa Wow Ya se han dado de ir Mis vacaciones A la que sigue Ya que no hay pandemia Entonces, bueno Ahí está Es una historia bastante relajada Una historia de ir Cumpliendo tus métodos También vemos al espíritu del acuario Y ahí comiendo cabezas de pescado Como si lo vieron mañana Sí, igual es el espíritu de Kinawa O sea, es como vive Duerme Paseate Insértale hijos a otras personas Porque ahí también En un sueño Le insertó un hijo a la veterinaria ¿Te acuerdas? ¡Órale! Ahí está tu mocoso Se lo sacó Ya, ya está bien Y todo La señora Conozco Girlfriend Girlfriend Se pone más Mazacote Esto Ya, ya Este hombre Me encanta De lo sincero que es Pero sí Me voy a enamorar de ella Pero dijiste que no Pero es que soy un cretino Estoy saliendo con dos O sea Descarado Si no podría salir con dos ¿Cómo puedo salir con tres? ¡No me dejen! ¡No me dejen! O sea, ni siquiera es consistente A tu A tu defensa Es muy consistente Por eso hizo Las quiero hacer felices A las dos Quítenme esta tercera Porque me les enamoro Les voy a ir Y ahí enfrentando En plena calle Donde le gritan ¡Pervertido! Y él dice Pues si el mundo Lo que Si tú lo sabes Que el mundo lo sepa Y no te voy a dejar Sí De eso estoy muy sorprendido O sea, realmente Allá en Japón Tienen mucho la cultura Del qué dirán Creo que no has entendido Que nuestro protagonista No tiene Ni filtro social O sea, no sabe Cómo relacionarse Literal Pero pues aún así O sea, tiene esas convicciones De que las va a hacer felices A cualquier costo Es lo que te digo O sea, es cuando eres Tan patán Y tan cretino Con todo Con lo mínimo que hagas Las otras están de ¡Oh por Dios! Es como ¿En serio? O sea, hasta él se los dice ¡Acuérdense que estoy con dos! Y las otras es como ¡Ah! Ah, sí, cierto Y aún con todos esos mensajes Está enamorando a la otra La otra que le pegó A su papá en la calle O sea, pero no fue una cacheta Fue un trancazo cruzado Así de ¡Wow! El papá debería ir a Recursos para familiares Para pedir ayuda O algo así O escribir a su A su hija En la UF O en el K1 O de Asia O no sé O sea, porque Además, imagínate Ese momento Donde se da cuenta Que su hija Está siendo objetivizada O sea Por ella misma Porque ella quiere Porque ella quiere O sea, sí Ahí nos dice No, es que ella quiere Está bien Además Se esfuerza mucho En ganar likes y dinero Y lo dice Ah, es verdad Pues claro Pues que sí es cierto Sí es cierto O sea, ve cuántos likes Tiene ella Y ve cuántos likes Tenemos acá O sea Sí Quizás necesitas una chica Y necesitas una chica Que sepa brincar Tan bien como ella Pero veamos Que ella trabaja duro Es persistente Es fuerte Ah, que sí Es persistente Inercia Acá se le dicen terca Tercos, tercas Así se les dice acá O sea Y es cuchillito de palo Es súper mula Porque tomando en cuenta Que lo que ella quería Era enamorar A nuestro protagonista Y intentarle de que O sea Tú obviamente Te tienes que enamorar De mí Porque soy lo mejor Que existe en este planeta Fue más Fue más un Tú no me puedes rechazar Ajá Por eso O sea Más que te tienes que enamorar No me puedes rechazar No, es que hay una cuestión Diferente Una cuestión es como decir Tú vas a sentir algo por mí Lo que sea Pero tú no me puedes rechazar Enamorar es como Ah, mira Vamos a hacer algo bonito No, no, no Ella no estaba interesada en eso Ella estaba interesada En que él le dijera Bueno pues Seamos novios Y ella ya va a poder decir Ah, bien Se acabó esto Ya Ok, ya no Pero como las personas Así somos Deseamos lo que no podemos conseguir Ahí está Y más cuando la defiende Enfrente de su papá Y que le dice Yo la voy a proteger Si fue como No Y los otros dos Cállate La estás enamorando Llevamos también Ya se la estaba llevando Ahora vamos a hacer tres, amiga Sí, ya se están resignando Y todavía falta la cuarta Todavía falta la cuarta Y de hecho Hablando de este anime ¿Ya había hablado de esto? De que este anime Mucha gente dice Uy, espérense a que llegue El que tiene que Conquistar a cien No, espérate Viene un nuevo anime Para Crunchyroll Que se llama World At Em Rápido paréntesis Nuestro protagonista Es un chico Que por una enfermedad Lo tienen que Meter a creogenización Y lo levantan En el 2045 Algo así Justamente hubo Un virus Que mató al 99.9 Bueno Como antibacterial Pero de los hombres Ok Quedan como 5 millones De mujeres Y quedan 4 mil Perdón Quedan 4 hombres Más nuestro protagonista 5 O sea A cada uno Le toca la misión De De Con 5 mil chavas Dios, perdón Repoblen el mundo Sí Son Mil millones Mil millones De chavas Por cada tipo No pues Estabas viendo Que si vieran A una diaria Tendría que Tardar más de Dos mil y cacho años Pero alguien dijo Por ahí No las tiene que conocer No me dijeron Inseminar No dice conocer O sea Ya eso ya es como Unas tres al día No Con tres al día Tres antes del desayuno Desayunas Te bañas Para que le dé la vida Tendría que secarse Y Pero bueno Ahí está War at M Próximamente En Crunchyroll Muerte por Snus Snus Y regresando a Girlfriend Girlfriend que también está En Crunchyroll Pues Ay Dios O sea Esta Ya es una resignación Ya Antes era Capricho Ahora ya Pero es que Estoy impresionado Que hasta ellas Es como Ay no No la trates tan mal Ay es que O sea También está mal Que le hagas eso No Cómo crees No cállate No Ya Tiene cara de enamorada No Ya está Ay ya cayó Ay sí sé Que es esa cara Sí yo también la tuve Y La perdimos Resignación Pero bueno Ahí está Ahí está No sé que sigue Sí sí sé que sigue Sigue una chica más Sigue la cuarta O sigue la confirmación De la tercera No o sea Ya es un hecho Ya es un hecho Ya es un hecho No vas a ver Están en trámite ya Haz de cuenta Ya está aceptado Y están en trámite La burocracia De momento A ver qué pasa La siguiente semana Y vámonos A Remake Your Life En ese momento mágico Donde tienes que vender Algo muy Muy Bueno ya Vamos a ver si Así Vamos a ver el inicio De el mega boom De las Visual Novel De estos juegos Para pues dispositivos Consolas En este caso computadora Porque va a ser indie Y cómo hacer Mucho impulso De las Pues historias juveniles Con su Carga Aunque sí Estoy muy Impresionado De que Están en el justo Momento Donde la La carga De hormonas Y toda esta cosa Debería estarles Haciendo como que Pues estuvieran Muy interesados En eso Sí pero pues Les da pena Es que una cosa A dos A dos Hasta la mitad Del equipo Está así de Ay no Pero yo nunca He hecho eso antes Y uno es el hombre Bueno Es que les da pena Compartirlos A una cosa Es tú solo En privado Y otra cosa Es con gente Ahora que le vale Mouser esa Que es bien Perversota Toda tierra Toda linda Y es bien Perversota Aquí a lo que va Y a lo que vamos O sea me encanta Que ya en la mañana Es de Que ya ya Pues ya nos besamos Una vez Ya pues no Entrale ya Oye pues no Pues ya duérmete aquí No pues ya Ya voy a amanecer Aquí todos los días Ay tu juego Está bien interesante Bueno no sé Todavía Me suena que le va a aplicar La aeromanga sensei Es como la de Ay es que no me salen Las poses Voy a necesitar Unas fotos Voy a necesitar Que te Bajes Los pantalones Para poder observar Bien Esa parte Que no me sale Pero en el juego No va a salir eso Es que Tú no sabes Cómo en los mangas Y en el cómic Tú tienes que dibujar Por afuera del cuadro Aunque después La viñeta lo corte Es completo Necesito la inspiración Inspirame Inspirame esta Pero Si yo lo van a tener Que hacer este juego Porque justamente Lo que vivimos Lo que vivimos Queremos estudiar Comunicaciones o artes Ah pues a ver Quien te lo paga Escoge una carrera De verdad Rápido Sálvate Si no vas a tener Que estar haciendo videos Tratando de comer Atún Todos los días Atún Bueno Si te alcanza Eso va a ser como La comida De El caviar El caviar Pero si justamente Pues una familia Llena De gente Poderosa Y médica Pues deshereda A nuestro querido Guionista Porque ¿Qué es eso De las artes? Tengo la opción De doctor Una familia de doctores Con ya las plantas Ya todo está puesto Ya nomás tienes que estudiar Y todo y la planta Y ya También eres un doctor rico Y millonario ¿Cómo que mi hijo Va a ser escritor De guiones? Pues mira Papá O sea Yo escribo En un archivo Doc Entonces soy Un doc Eso es muy Muy de los ochentas No inventes Ni siquiera existía Esa extensión En los ochentas Pero bueno Justamente Están creando Un juego Y ya van a Usar De una vez Si esta querida Ex alumna Ya me quiere Poner de director general A un alumno De primer semestre Pues una vez Vamos le pidiéndole También Presta tu nombre Para que salga A tu empresa A WIWI No más das que venda Es como Esta chica Está bien ¿Qué son estos datos? O sea A lo que vamos Ya Para que tanto Burocracia Ya va a funcionar Ahí está el nombre Lo peor que puede pasar Es que digas Este es el peor juego Que hemos tenido Es el horror de nuestra vida No volvemos a hacer algo así Aunque también es complicado Porque pues Ninguno de ellos Se adapta a este nuevo estilo Nana no sabe Usar los programas De edición de audio No le entiende Nuestro querido guionista Pues nomás No le ve Porque Es posible Que no tengas La imaginación De una persona De 13 años O sea No es que Quizás se detiene Pero justamente El error que está cometiendo Es que Narra mucho En lugar de que sean Conversaciones Entre los personajes O sea Literal Se lo dijeron Mucho texto Se lo dijeron Ahí Mucho texto Las imágenes Y es una visual No Y por el otro lado Pues aquí Que nomás No le haya todavía ¿Cómo se dibuja esto? A ver Aquí evoluciona Y se convierte En Sakimi-chan ¿Qué tan perversota Puedo ser? ¿Hasta dónde puedo llegar? No Un poco más Te pasaste Voy a censurar Tu dibujo Todo pintado De negro Aunque eso sí Vemos que Nuestro querido Desheredado Guionista Tiene Una Prometida Tan tararán Ya me lo imaginaba Ya me lo ve Aquí va a ser su hermano O su prima Prometida De esas de que En familias ricas Es con tu hermana Con tu prima Es como ¿Cómo se dice? Anime en familias ricas Norteños Pero sí Sí siento que es más como La amiga de la infancia O la cosa Pero pues dice que está prometida Sí, sí Pero pues Son familias ricas O sea Es como Los pones a jugar Desde chiquitos Para que se pongan A la idea de Ok Son amigos ahorita Porque se van a casar luego ¿Y en cuál doctor? Porque somos una familia De doctores O sea Tengo el estetoscopio Yo quiero jugar al guionista Ay no Tenías que salir Vamos a ver qué pasa En el siguiente episodio Y ahora vámonos a mis Kobayashi Dragon Mate Ese de sexy Porque vemos que Toru y Elma Tuvieron sus que veres En el pasado Las puercotas Lo sabíamos Compartieron todo Comida Cama Viajes Y hasta Y hasta su fuego interior Porque se ve un beso fogoso Entre las dos ¿Cómo beso fogoso? Sí, un beso fogoso Y que dijeron ¿Sabes qué? No nos basta Nuestra apariencia humana Vamos a grandota Así que se vea todo titánico Nuestro beso fogoso Ve nomás ¿Cómo no? Mira boca con boca Y soltándose el fuego Ahí de Siente el fuego de mi interior No, tú sientes el fuego De mi interior Pues ve que no se mataron ahí Entonces sí Pero sí rostizaron Todo lo que estaba Lo que estaba alrededor No importa Si algo emprendimos En Tsukimichi Es que Tienes que importarte Nada más lo importante Y ya Lo demás se puede quemar De hecho De hecho eso es Lo que no teníamos que Pero bueno Justamente vemos Aquí que La comida Ha unido En todo el momento A Elma Y a Toru Y justamente Elma dijo Que su deseo No solamente sería Tener comida deliciosa Sino tener comida deliciosa Que compartirlo Y todo Sigo sin entender Igual que Kobayashi Porque se pelean Estas dos tarugas Porque son exes Ahora todo tiene sentido Pero ¿Cuál fue el punto de quiebre? El punto de quiebre Es donde se enojan Es donde se dan cuenta Que la una y la otra No son lo que esperaban Mientras que No idealicen Elma no era totalmente Buena y recta Y gentil Y lo que quería era como Seguir tragando Toru tampoco era Aguanta 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 ¿Qué? Quiere decir que ese Lo que vimos Fue el revolcón del despido ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! Titánico revolcón del despido Entre dos lagartonas Con todo y los golpes Y el Rudo Estuvo canijo ¡Wow! Y por eso se detestan tanto Porque son exes O sea es como Hay gente Hay exes con los que no te puedes Volver a tratar Punto Pero ahí tenemos Que la nueva pareja Mira hay que volver A entablar relación Y todo Ay es como Es que las dos Somos amigas De tu pareja Amigas y rivales De mundos desiguales Pero bueno Por otro lado Tenemos que Iruru por fin Conoce Su vocación Y alguien Conoce A Iruru Y sus sacos de fuego No estoy muy seguro Si era su vocación Nada más quería hacer Otra cosa Porque dijo Ay Y si me da 100 años más Para poder pensar Bueno Pero es que a final de cuentas Le iban a dar esto Que ya no pudo tener El poder jugar con niños Estar ahí Poder disfrutar esa niñez Que le fue arrebatada Y es el perfecto lugar Para hacer eso Es una tienda de dulces Donde van muchos niños Donde va a poder protegerlos Cuidarlos Y jugar con ellos Entonces va a ser Es una muy buena opción De hecho yo dije Cuando tenga mi tienda De anime y manga Voy a tener una sección De dulces así Dulce vas a ponerla Vas a clonarla Y ponerla varias veces ahí Ponte esta botarga De gomita Y si Se integra Un nuevo miembro A estas parejas Porque Iruro No tenía su pareja Y ahora ya tiene su pareja Aunque dice que Por el momento No le gana a Kobayashi Pero Pero aún así Ya lo quiere O sea Ha pasado el primer día Y ya lo quiere Casi tanto como a Kobayashi Takanija Al punto en que O sea Ella le dijo a Toru Que también la quería Pero pues no tanto Como a Kobayashi Y ahora es como No, no, no Está Kobayashi Y está este chico Que acabo de conocer Entonces Pues ya 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 Ahí huele algo Ahí se siente Además le iba a enseñar A jugar trompo Y acá de hueso Y todo Y este chico Que estaba muy desinteresado En ir a trabajar A la tienda de dulces Ahora tiene una razón Un gran interés En poder ir a esta tienda Pero grande Un interés adulto Tiene dos enormes razones Para ir A y P Sí A Este Seguir el negocio De su abuela Y B Entabló una bonita relación Con ir a la tienda de dulces Sí es Y vamos con Yagi Sama Que encuentra Una de sus sirvientas Esta sirvienta Que amaba Que Yagi La despreciara Esta sirvienta Que ahora Inexplicablemente Es multimillonaria Que puede gastar Dos millones De yenes Así como si nada Y que Ha rescatado Bueno Yagi No ha rescatado Ni una sola piedra No Bueno Tenía la piedra Que le quedó Bueno sí Que le quedó Pero esta sirvienta Ya tiene montones De piedras Pobrecita Yagi Porque hasta la sirvienta Dice Ay sí es verdad No me puedo comparar Con usted Usted Se viste así como Una miserable Pobretona Para no llamar La atención ¿Verdad? Ay que tonta soy Como no se me ocurrió Como llegó tan lejos De esa mujer No sé No Todavía no sabemos Cómo Fregados Yagi No ha hecho nada Bueno Sí creo que un poco sí Porque cuando Estás rodeada Pura gente Que te hace todo Pues te vuelves un inútil Sí Yagi La verdad Eras medio inútil Te dormiste Siendo la más poderosa En cuando tenías que hacer algo ¿Qué hicieron? Pasó la chica mágica Y te reventó el cristal No hiciste nada Y eres lo mismo En el mundo actual Eres una Pequeña Es como esas familias de ricos Donde se Cuida al niño demasiado Y el momento en que Truena la familia O sea ya no tiene economía Es como Ya no sé qué hacer Ya no puedo hacer nada De mi vida Lo que sí es que Yagi va al bosque A buscar su piedra Porque ella también Quiere un cristal de mana Ella también quiere demostrar Y después de Eso y si no Se va a quedar como una loli Durante mucho Mucho tiempo Y después de Mucho ir Rescató A una piedra Una piedra Pero Yagi estuvo a punto de morir Porque En medio de la lluvia Con sus brazos cansados Su ropa Destruida Así comida Y colgando de una rama Cuando dijo Ya este es el final La casera iba pasando Por un lado Porque justamente Yagi estaba Atrás de los departamentos Y no se había dado cuenta Es como En serio Ay Así es Yagi la Ryoga O la Zoro De este anime Ya no me extraña O sea Esta mujer es puros defectos Lo único bueno que tiene Es que se sigue viendo Muy bien cuando es adulta Pero bueno Ya encontró su piedrita Y todo Vamos a ver Porque sí Tengo muchas dudas De cómo la May consiguió Este pedazo de piedras Y cómo es tan rica En tan poco de tiempo A lo mejor le podemos aprender algo Sí Sería buena Y con esto terminamos Los chismes de la semana Déjanos en comentarios De qué otro chisme Te enteraste Nunca nos dicen Nunca nos dicen Ah me gustó esto Hablen de eso Pero nunca me dicen Uy Y este chisme Nunca nos cuentan sus chismes Nomás venimos nosotros A contarles el chisme Usted no nos cuenta nada Este lavadero Tiene que ser de los dos lados Sí Si no Si un lavadero Es de un solo lado En lugar de los dos En vez de ser lavadero Termina en Michelin Entonces Aquí les que Rotoplas Aquí queremos Que nos acompañen Y que se sigan Divirtiendo con nosotros Así que dejen sus comentarios Su suscripción La campanita Y todo lo demás Ya se lo saben Y en la siguiente semana Nos vemos en La Moro Zona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!